Tiene la palabra ahora el diputado Hugo Yasky, del Frente de Todos. No sé si me están escuchando. Bien, te estamos viendo. Vamos, Hugo. Estoy tratando de... Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Se escucha? Perfecto. Buenas tardes, Blanca. Un saludo. Agradecer a la gente, el personal del Congreso, que la verdad que trabajó un montón para que pueda... paso a plantear los temas. Creo que estamos en una crisis que hace dos meses ninguno de nosotros hubiese imaginado que el mundo iba a estar como está. Son momentos en los que aparecen las mejores cosas y las peores cosas en una sociedad. Ayer tuvimos dos ejemplos en sentido contrapuesto. El de un comedor en un barrio muy pobre, atendido por la misma gente del barrio, haciendo un esfuerzo enorme, dejando prácticamente el sueño para que ese comedor funcione. Y el de un gran empresario que decidió de buenas a primeras despedir, él dice, suspender el contrato de casi mil quinientos trabajadores. Me parece que tenemos que buscar la mirada positiva y aferrarnos a aquellos que siguen creyendo en la solidaridad, en que vamos a salir de esto todos juntos, colectivamente, como una sociedad. Por eso es tan importante la iniciativa que tomó el Ministerio de Educación. Yo quiero reconocer el esfuerzo porque esto se ha hecho ¿en cuánto? En siete, ocho, nueve días de trabajo intenso y hoy tenemos la posibilidad de repartir estos millones de cartillas, estas clases virtuales, entrar a los canales de televisión, eso va a ayudar muchísimo. Creo que me suma a lo que decían algunas colegas diputadas, reconocimiento enorme a los docentes porque en el país las escuelas siguen funcionando cumpliendo un papel clave en el operativo y distribución de los alimentos que los chicos reciben. Lo van a seguir haciendo ahora sumándole el tema de las cartillas. Creo que es clave que en los comités que se han constituido de crisis donde participan los movimientos sociales también ahí se discuta muy fuerte el tema de garantizar que las cartillas lleguen. Y creo que habría que tener en cuenta una necesidad. Yo la he planteado al ministro de Trabajo. No puede ser que la superintendencia de riesgo de trabajo siga todavía deshojando la margarita para saber si el COVID-19 es, en el caso de los trabajadores y trabajadoras afectadas a tareas esenciales enfermedad laboral. Tenemos dos ejemplos de decreto de necesidad y urgencia. En el año 2008 fue el último y creo que en el 2002 el anterior que claramente establecieron que se trataba de enfermedades laborales casos no tan graves ni de lejos como hoy tenemos. Por eso esta es una demanda que estamos haciendo. El otro tema se ha planteado acá. Yo solamente quiero dar dos números para que se tenga exacta dimensión de la importancia que tienen. Me refiero al Plan Fines. En Provincia de Buenos Aires tenemos 150.000 inscriptos. Gente que tiene la posibilidad o hombres y mujeres jóvenes la mayoría de terminar su escuela secundaria de terminar sus estudios. 16.000 docentes a cargo de eso que hoy están en ascuas. Acá se describió creo que es un tema que hay que resolver de manera urgente. No quiero dejar de plantear una situación que tiene que ver con una anomalía que ocurre en el país y en la provincia de Chubut donde hace casi dos meses se van a cumplir dentro de pocos días dos meses donde esa gente docente me consta muchos de ellos como voluntarios repartiendo bolsones con comida y sin cobrar casi hace dos meses. El otro punto el material pedagógico que se está distribuyendo creo que es clave utilizar ese material va a organizar la tarea de los niños y de las niñas los jóvenes en los hogares. Creo que es muy importante poner un hecho. Ese material pedagógico se tomó como ejemplo en la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación es la organización que agrupa a todos los docentes del mundo tenemos dos hechos positivos. Se tomó como ejemplo la actitud del gobierno en línea general y como ejemplo la producción de cartillas pedagógicas. Creo que tenemos que sentir el orgullo de que Argentina figure en un ranqueo que hace semanalmente la Confederación Sindical Internacional como el país que ha desplegado mayor batería de políticas públicas y que demuestra la mayor sensibilidad social. Esto es un hecho que lo quiero resaltar. Por último creo que no es el tema específico nuestro pero cuidar las fuentes de trabajo. Creo que la palabra del presidente ayer fue clara no se trata de que los empresarios van a dejar de ganar van a ganar menos como lo dijo claramente y nosotros tenemos que buscar la manera porque esto va a impactar en la educación de nuestros hijos de que cuando salgamos de esto no hayamos destruido todavía más empleo en la industria más empleo en los servicios creo que es la gran preocupación porque en el medio de una pobreza profunda es más difícil que el sistema educativo sea eficaz por más voluntarismo por más esfuerzo por más compromiso que pongamos los docentes. Quiero saludar el hecho de que sea la Comisión de Educación la primera que se reúne hoy felicitar a Blanca porque sé que trabajó muchísimo para que esto funcione y bueno creo que estamos a la altura de expectativas. Gracias en Google y bueno ¡Gracias!